Cómo activar tu tarjeta de crédito First Citizen Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial En el video de hoy te mostraré cómo puedes activar tu tarjeta de crédito Unman First Citizens Bank Actualmente no hay forma de cómo puedes activar tu tarjeta First Citizens Unman Así que tendrás que hacerlo llamando al número Ahora te dejo el número en pantalla así que para activar tu tarjeta de crédito Simplemente llama a este número y una vez que hayas llamado a este número se te Pedirá tu número de tarjeta de 6 y dígitos junto con tu tarjeta de crédito Hacerlo llamando al número Ahora dejo el número en la pantalla así que para activar su tarjeta de crédito Simplemente llame a este número y una vez que haya llamado a este número Se le pedirá su número de tarjeta de 6 y dígitos Junto con información adicional como la fecha de caducidad o el CVV o código de seguridad Código de seguridad que se puede encontrar en su tarjeta de crédito En si ahora una vez que responda a todas las preguntas que se le pide con éxito Y una vez que hayan terminado de autenticar su tarjeta será activada Y que se activará a sí mismos y una vez que haya hecho que usted será capaz de utilizar su tarjeta de crédito De primer ciudadano a partir de ahora por lo que actualmente que era la